¡Hey! ¿Qué tal? ¿Toy a mí? Bienvenidos a la cacería de peluches Y esta vez, afortunadamente, sí encontramos de los patrios ¡Ay, carnal! ¡Un milagro! Así estoy, así que aprovecharíamos esto para sacar algunos squish Y esta vez seguimos por la piñata Pues como que se cae el rellenador, porque están bien acomodaditos Ojalá sí salga, carnal ¡Uy, papá! ¡Erelo! ¡Bajó bastante bien! ¡Y no te pases! ¡Sí lo prendió! ¡A ver si no se cae! ¡No manches! ¡Qué suerte, carnal! Y afortunadamente, en el primer tiro, la piñata Enrique Ya era parte del garage Pues pinta que va a ser una buena que sería, carnal, ¿no? Le depositamos la siguiente manita Y esa vez iríamos por el luchador ¡No te pases, carnal! ¡Ese lanto, míralo! ¡Uy, uy, papá! Y está bien acomodadito, ¿eh? Así que después de pasar la garra, lo ubicamos en posición Y una vez listo, soltamos el primer tiro de prueba Y de repente, sucedió ¡Hombre! ¡Se clavó, carnal! ¡Ah! ¡No te pases! ¡Y lo prendió! ¡Uy, uy, uy! ¡Y en el primero! ¡No manches! ¡Báñate, carnal! Ahí están los que salían con 70 pesos y que no sé qué Pues depende de la configuración de la máquina Pero continuamos con la cacería ¿Y ahora por cuál vas a ir o qué? Esta vez, hoy, vayamos por el Switch que está cerca del área de premios Pero está medio complicado, ¿no? ¿Querda el mejor otro? Usted no sienta frío hasta ver pingüinos Así que ubicamos la garra y soltamos el primer tiro de prueba Y de repente, sucedió ¡No manches! ¡Que no me parece que se hizo justicia! Y con este tiro, que en el pavo real ya era parte del garage Muy bien, carnal, ¿eh? Muy bien, vas muy bien Ahora el que sigue Abajo del burrito, carnal, hay otro squish A ver, intenta mover el burrillo Ubicamos la garra en posición Y una vez listo, soltamos el primer tiro de prueba ¡Ay! Creo que se clavó, sí, se clavó ¡Ah! ¡No manches de la etiqueta! ¡Uy, casi! No, pues echarle otro tiro, carnal Aparecerlo a un lado, ahora le vas Aguatame tú y déjale a Doña un tiro directo Ubicamos la garra y soltamos el primer tiro de prueba ¡Hombre, carnal, no empieces de necio sobre el burrillo! Pero nada Te estoy diciendo Así que le hicimos caso a Toby y lanzamos un siguiente tiro ¡Ay! Ya vas a empezar y te habías tardado, carnal No, era más para allá Y... ¡Uh! ¡Qué peor! Nos preparamos para un segundo tiro Y allá íbamos ¡Bajo bien, eh! ¡Bajo bien! ¡Uy, no, hombre! ¡No, hombre! ¡Está complicado! Yo digo que mejor cambies de objetivo, carnal A ver, el de allá ¡Ándale, ese! Ubicamos la garra en posición y soltamos el primer tiro de prueba ¡Yo te dije, carnal! ¡Ahí está! ¡Y no te pases! Desafortunadamente se terminó complicando todo Pues a ver, échale un par de tiros, carnal Y si no, pues ya mejor por otro Ahí está, ya quedó mejorcillo Yo digo que el siguiente tiro te lo entes con balanceo, carnal ¡Ándale, sí, mero! ¡Uy, creo que sí, carnal! ¡Y ahí está! ¡Y no, hombre! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡No me doy la marometa! ¡Pero lo terminó mareando! ¡Ay, no lo sé, carnal Dios! Que me raftas de misión y vayas por otro Démosle un par de tiros, sólo por no dejar Y no lo más vas a hacer las monedas, carnal No seas necio Ya, déjale ahí Y está bueno, pues déjale, le doy el último tiro Ubicamos la garra en posición y soltamos el siguiente ataque Y de repente, sucedió Creo que ese es el bueno, carnal, eh Y no, macho, me doy la marometa Pues ya, por lo menos ahí está mejor, sí O, carnal, a ver, intentarle Último ahora sí Pero terminó cayendo Así que le daríamos el último tiro Ubicamos la garra Y ahí vamos Demasiado tarde Lanzamos el primer ataque Y de repente Sucedió Y para nuestra buena fortuna Este burrito ya era parte del garage Milagrosamente Continuamos con el cacerieto Y pues esta vez iremos por el squish Pero nada Demosle un par de tiros Y veamos lo que sucede Y no era con balanceo El balanceo tiene que ser más pronunciado Es decir, tienes que hacerlo más fuerte Aguántame, Toy Déjale doy un tiro al squish Pues acá se mira bien, eh Ay, nah Mejor darle el tiro al tamal, carnal Aguántame, Toy En este tiro sí sale ¿Y si no tiras la comida, eh, carnal? No, te pasas de choque chiste, carnal Y de lo uno, no manches Ahora sí Ahí está Y afortunadamente con este tiro Gustavo el corgi ya era parte del garage Y si está bastante simpático, carnal Ya Nomás Que hay sombrerillo y todo el rollo Muy bien Pero llega el momento de continuar con la cacería Pues esta vez iremos por el otro No, te pases por un lado Está el pozole, carnal Mejor ves por el pozole Está más chido Al fin que ya sacaste uno Está bueno pues Le hicimos caso a Toy Y ubicamos la garra en posición Y una vez listo Allá íbamos Chancas y pantuflas, carnal No, me échale otro Yo creo que así sale, eh Aguéntame, Toy Déjale, le doy un tiro Al hocillo con zarape El año pasado sacaste ese, carnal Dame, ¿pa' qué lo quieres de nuevo? No, por el pozole Ya está bueno pues Le depositamos la siguiente manita Y ubicamos la garra en posición Y una vez listo Ese no es el pozole, carnal El pozole es atrás Sí, lo no hace necio El pozole Ah, chichito Así que depositamos la siguiente manita Y ubicamos la garra en posición Y una vez listo Allá íbamos Y de repente sucedió No, manches, perrulles Sí va a salir, no, manches, papá Y eso está único, eh Imagínate un peluche de pozole Cuando has visto uno, no, hombre Ahí está, campeón Te fuiste de raya Y afortunadamente con ese tiro Este plato de pozole Llera parte del garage Y está chido, carnal, eh Muy bien Pero llega el momento De continuar con la cacería Esta vez Iremos por otra piñeta Pero pues está media complicada, carnal No manches, mira Uy, sí entró, creo Ay, ay, ay Pues dale unos cuantos tiros, carnal Y si no sale ya Mejor nos pelamos Ya tengo hambre Por un momento queríamos Que saldría flote Pero nada Unas gorditas de migaja, carnal Apenas O unos tamalitos Si era ahorita que ando viendo aquí El peluche del tamal No manches, unos tamalitos No estaríamos mal Con un champurrado Bien calentito para el calor Toy Dígame, licenciado Licenciado Gracias, carnal Mucha... Ah, ya ¿Qué quieres? Podrías guardar silencio Estoy tratando de concentrarme El problema no es toy, carnal El problema es la panza No se puede pensar Con la panza vacía Toma Ya, manches, carnal Ya, déjame de payaso Ya, dale, púrale Y se nos escapó el tamal Y se nos escapó el tamal Ya ves, carnal No eres tú cuando tienes hambre Oto, bueno, pues Ya terminamos con este video Así que les dejamos Lo que sucedió Con esta piñata A ver, déjale adelante Mejor, carnal No, hombre, carnal A chica que sí te pasaste De lanza Era nada más Todas las que fallaste No, hombre, estás bárbaro, eh Pero, pues, ¿qué te pasó, carnal? Empezaste con todo Acá sacando los squishies De un tiro De un tiro Acá Y este era nada más No sé Ay, tremendo piñatón Yo lo sé, toy Pero no se dejaba Neta que si vas a subir Este video, carnal No te da pena Oye, bueno, pues Las cosas como son Y finalmente Después de tanto Lanzamos el último ataque Y de repente Sucedió Oh, no te pases, carnal Sí lo tomó Uy, se va a caer No, sí Ay, ahí está Finalmente con este win Terminamos la cacería Del día de hoy No manches, carnal A ver si te pasaste Te harás un buen Ya está bueno, toy Mejor arrancate con los saludos Arre, pues Mandamos saludos para Héctor Para Consuelo Para Speth Mandamos un saludo también Para Lisbeth Para Emanuel Un saludo para Eric Y para toda la raza Que nos sigue Tenancingo, México Saludos también Para Osvaldo Para Grecia Para Gwen Para Johan Un saludo también Para María A ver, aguanta mi cámara Porque trae más saludos Mandamos un saludo Para Edna Para Héctor Para Gaby Para Antonio Para Malink Mandamos un saludo también Para José Para Tailin Para José Ángel Para Cintia Y para Gallegos Si te ha gustado el video No olvides dejar tu like Y suscribirte Para que no te pierdas Nuestro contenido Además recuerda que Al que no comparte Le cae la maldición de Lucha Nos vemos en el próximo short All right ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!